¿Dónde están las mujeres esta noche que no las oigo? ¡Me vinieron, me ven! Y yo con ese dragajino no se puede ni emocionar. Oye maestro, queda peladito el niño. Maestro, ya me siento cansado. Necesito el poder de los gemelos. Entonces, juntemos los anillos y digamos ¡Shazam! 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 Todo el mundo se está conmigo